A causa de un paro cardíaco falleció en Estados Unidos el ex mundialista hondureño y ex jugador del Murcia de España, José Roberto el Macho Figueroa. La noticia del deceso de Figueroa la difundió su ex compañero en la selección hondureña de fútbol en 1982, Efraín Gutiérrez, quien detalló que el astro nacional departía con unos amigos en la ciudad de San Francisco, California, Estados Unidos. La muerte de Roberto Figueroa causa consternación por tratarse de uno de los más destacados jugadores que junto a muchas estrellas nacionales dieron gloria al fútbol catracho en la década de 1980, siendo España 82 uno de los principales escenarios que a la fecha traen grandes recuerdos. El ex delantero hondureño fue un verdadero terror para los arqueros de cualquier equipo de fútbol debido a la potencia de sus disparos al arco, consagrándose luego de anotar un gol al Real Madrid en el propio estadio Santiago Bernabéu. En su participación con el Murcia de España, Figueroa se ganó la simpatía y la admiración de los hinchas de ese reconocido equipo español, dejando en su haber 53 goles en 111 partidos a lo largo de los cuatro años de participación. Estuvo en el Real Murcia hasta la temporada de 1985 a 1986, en la que fue traspasado al Hércules de el Alicante. Con sus 53 goles, se convirtió en uno de los máximos artilleros de la centenaria historia de ese club. Sus últimos años, hasta 1988, el macho Figueroa los pasó militando para el club Motagua del fútbol nacional. Descanse en paz, el macho Figueroa.